En 3, 2, 1, tiempo La verdad es que lo de la sangre no me pega Pero mira como ya disminuye ahora y llega y juega Si hablamos de sangre eso no me pega Tirar sangre y luego decir que somos colegas Esto es otra esfera, esto es otra saga Dime tú que esperas, te clavo ya mis dagas Mira yo soy la pantera, pero tú yo te mando fuera Porque ahora mismo tu luz ya se apaga No lo entiendes, siente el bombo y la caja Estás arriba, pero este pibe coge y te baja Sabes lo que digo, saco la navaja Ponme tu cuello que cojo y lo raja Ya, que tú te achantas con la parrafada Solamente yo suelto las balas Tú me rimas, estás en doble filo La moneda la cogiste y tenía doble cara Ganar ahora tú no me lo impidas Porque sabes que ahora mismo soy el homicida ¿Qué coño me hablas de estar en la cima? Estoy en la cima y si te explico el dolor de la caída Te explico muchas cosas que no comprenderás Porque estamos arriba como los demás Estamos arriba y parece que tú no estás Pero bueno, cada día tú te llegarás Eres tonto que me vas de homicida Solo en la partida, tú estás hecho Aquí tú me suicidas Sabes lo que digo, puta Que en esta batalla Tú, puta, estás vencida No, lo guardo en la apariencia Yo pongo elegancia Pongo innovancia en la esencia Sabes lo que digo, yo te mato Solamente haciendo acto de presencia Con acto de presencia Mira, esto es la excelencia Esto es lo pura obediencia en el track Yo si quiero te lo explico con rap Porque mi nun ahora mismo ya pone tu sentencia Mira, lo tuyo ya es obsolescencia programada Por eso tu boca se queda callada Porque siempre vienes aquí de agresivo Pero entre tú y yo Yo creo que me siento el más vivo Última Qué evidencia y qué elegancia Cuando él en sí te folla Tú haces por tantas Escucha lo que dices, hermano Si quiebras como llantas Tú caes y no levantas Escucha lo que digo, hermano Estás achantado Y por eso yo te rajo con vinilo No lo quiero, pero loco Soy el sastre Y en tu cabeza se me quedaron misilos ¡Tiempo! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? En 3, 2, 1 Tú no lo sabes, tú no lo sabes Loco, vengo loco porque aquí estoy de rabbi Tú no lo sabes, tú no lo sabes Eres tú mis llantas pero yo tengo la clave Mira tonto, tú no estás de rabbi, ni siquiera ya lo sabes Puede que ahora mismo yo te la encaje Porque la verdad que tú a mí me pareces una estafa El futuro es puro pero me da que no por la gafa No lo siento, estás loca, yo tengo gafas Te pones de la chopa y mi polla pa' tu boca Sabes lo que digo loca, tú tienes poca jonta Y tus trenzas a mí me descolocan Ya se descolocan, dicen que va pa' la poca Pero mira tú no me ganas de ir mi compotra Eso mejor se lo preguntes a otra Porque mira el estilo, ahora ya se demuestra Te equivocas, tú te equivocas Tú solo el segundo, yo el cuento soy el prota Sabes hermano, escucha lo que siento Porque el cora flota y te mata con todas sus notas Me da que te equivocas y viniste de prota Pero esto es música y tú no sabes dar la nota Oh, mira como ahora mi mundo ya te mata No es la nota, pero mi polla sí Cometela con nata Me da como con nata, no nota Loco, si es que tengo el 10 de Messi con la pelota Sabes lo que digo, marmota Te gana y con ti después gusta la barota Es la nota, porque me la choca Dime, ¿estás haciendo el mongolo o eres otro idiota? Puede que me la choque, yo te río como si fuera yo que No, ahora mismo aquí minuto No te pienso, es una apariencia Solamente tu cuerpo, un mero exceso Estoy buscando, te beso, te beso Y después cojo y te arranco los sesos Arranca los sesos, el problema es que yo soy un seso Unos sesos, tú son los del sexo Que el único que hablas por ahora Tú viniste aquí a hablar de rap y no sale nada de Cora Tiempo, tiempo Dj para la base A mi izquierda la musa, jurado a mi derecha Minu En 3, 2, 1 Se la lleva musa, señores Te lo digo en serio